Amigos, un detallazo importante que se me olvidó mencionarles de este Blu-ray clon original porque puede ser importante para ustedes y les puede parecer informativo y divertido si tú tienes tu reproductor Blu-ray que está aquí abajo prendidito, lo tienes en español este es el menú que te va a mostrar, esta es la imagen que tú vas a ver pero quiero mostrarles lo siguiente si ustedes se van al menú del aparato, del reproductor vamos a que cargue, les voy a enseñar algo interesante ajuste de pantalla si ustedes se van a, déjenme ver, ajuste de audio, ajuste del visor aquí en mi dispositivo así marca y ya ven, idioma del menú DVD Blu-ray español pero que pasa si yo le quiero poner en inglés fíjense lo que sucede, en inglés ya lo he puesto en inglés return, regresar regresar y vamos a ver vamos a regresar aquí nos va a cambiar el menú a todo dar es decir que tiene doble menú no es más material ni nada pero puedes escoger el menú que tú quieras vamos a checarlo, mira el otro era todo negro y este a puro color ¿qué les parece? a mí me gustaron los dos me va a costar trabajo decidir cuál es el que le voy a dejar y igual funciona lo mismo tiene su play movie selección de escena audio subtítulos las características especiales funciona exactamente igual como en el video que les mostré anterior del Blu-ray ya clonado y que chulada ¿no? ustedes vieron que les mostré el menú donde está todo en negro y están nuestros personajes aquí muy muy en ese fondo negro y aquí cambia a uno más colorido los dos están de lujos los dos me han gustado los dos se me hacen pero una real pasada están a todos dar esos menú y bueno si ya no quieres ver tú este menú pues otra vez vuelves a hacer lo mismo vuelves a apagar aquí te sales configuras con figuras vamos a checar aquí van para que lo entiendan como va ajustes del visor del Blu-ray está en inglés lo volvemos a poner en español y luego salimos de aquí ya nos vamos a la reproducción chuladas de menú aquí va a volver a cambiar son dos diferentes ahí va el cambio que hubo le y es el mismo disco pues nada se me olvidó comentárselos en el video anterior pero aquí se los agrego para que si le sale a la hora que tú compres tu copia o tu original y ves este menú o ves el otro todo depende de cómo tengas configurado en el audio tu aparato y te va a dar un menú diferente una chulada un like a los dos menú me han gustado ahora sí me despido no les quito más su tiempo y hasta la próxima ya regresaremos con más comenten suscríbanse y lo que ustedes quieran aquí el canal de Rodrigo Comenta es de ustedes hasta la próxima